Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Una virtud Sincero Y un defecto Demasiado sincero Ese es mi problema, gente Es mi... Mi kriptonita Soy demasiado sincero No me callo las cosas Y la sinceridad en exceso es mala Por eso me pegan en mi casa A ver, ya Una cosa es ser sincero y otra es pasarse listo ¿Sabéis? Hay la licencia Pues no me lo lleva de milagro al Maverick Por poco no me dan los 100 puntitos para mí, ¿eh? Me lo llevo para casa Give me info, ¿eh? Give me info No prendería No prendería No prendería No prendería Es un pato No prendería ¿Está abierto? No. ¿Esto está dentro? No me esperaba el de... ¿One connector? Nice. Nice, good job. Qué bueno. ¿Sabéis lo malo de esta mira? Que... muy mala suerte. Tienes que tener como atacante de que dispares haciendo wall van ahí y no te lo lleves. ¿Sabes? Es lo malo. Si yo fuera él, si yo fuera en defensa, yo no la cerraría. Vale, te da más seguridad a la hora de que sí, no te ven tal y cual, pero pasa eso. Que tú no ves nada. Y el otro te va a hacer wall van, ¿sabes? Porque aquí también he podido tener la suerte. Pues si de hecho lo habéis visto. Yo no he disparado pegado a la mira. ¿Por qué? Digo... Es un poco aboleo, la verdad. Yo iba a disparar un metro por detrás de la mira. Porque rara vez está la persona pegada, ¿sabes? Lo malo sabéis que fue, gente, el tema del pitido de cuando pasé, el alambre y bueno, todas las mierdas que me comí. Pero bueno. Eh... Al final murieron tres. Ni por asomo me esperaba cargar al de... Al de... Al de cámara, vale. Pero nada, ni por asomo. No sé quién fue... No sé quién fue el que me disparó. Creo que fue la mira. Esa mira me tendría que haber matado antes. Vale. Se va a ir por punto directamente. No puede perder tiempo. Vaya, si quiere haber rotaciones. ¿Se quedan todos dentro? Vale. Aquí vamos a tener algo más ahí, ¿vale? Si hacen la misma estrategia que antes, van a hacer eso exactamente. Por ejemplo, lo que hemos visto al principio, que les he dicho en plan, give me info. Es porque la Ivana nunca puede entrar a tope. Vale. Ella me tiene que dronear para yo entrar ahí con el pecho cubierto. Vale. Esto es bueno. Han vendido servidores. Sí, está bastante bien. So, sorry. Hay un... Hay un tonel. Hay un tonel. Hay un tonel. Hay un, sorry. Es, es, es clear. Es, es clear. Oh, ok. Pero la puerta está abierta. Cuidado. Pensaba que me hacía auto, tío. Ok, sí, sí. No sé qué he pasado, eh. No sé qué he pasado. No sé qué he pasado, eh. No sé qué he pasado, eh. Me tengo que meter antes de que venga mi compi Es que no estaba teniendo lo que me está Bueno, pensaba que me están diciendo que si estaba limpio penaria Digo, no, no Uno en V, uno en V, uno en G, sí, uno en G Ah, me he cargado el Jokai, ¿dónde estaba el Jokai puesto, tío? Echo on pink There's an echo drone right above this ping, on the ceiling above this ping Smoke like G, de verdad Tengo que esperar que el de arriba haga ruido por ahí ¿Funting? ¿Funting? No podía plantar, gente Sí, sí, no sabía cómo cubrirte, dígalo, sí, lo sé Es que aquí todo esto era igual, no podía quedarme quieto, tío No podía plantar ahí, ¿sabes? Pero bueno, he tenido bastante suerte He tenido suerte de que justo, digo, vale, ya que estoy aquí metido y no me han visto entrar Digo, tengo que esperar a que alguien me pique casi el eco, me lo he cargado Y justo he hecho prefire para la puerta No sé, prefire típico o tal y cual Y justo estaba matando la asa al smoke, digo, hostia, perfecto Digo, ya está, digo, aquí puedo hacer esto ¿Qué he hecho? He hecho el baiteo de plantar justo en una posición en la que él lo escucha Me he movido sin que él lo supiera ¿Y qué ha pasado? He mirado la rotación Y justo me pillaba por el guamay, ¿sabes? Nada, pero ha sido muy buena Lo del Jäger podría haber salido muy mal Pero también es cierto que lo del Jäger Era muy de 3000 de IQ, ¿vale? Porque si yo soy el Jäger, yo digo Vale, lo escucho a plantar, van a plantar Dos para uno está plantando Lo que no se espera el Jäger es que le puse Vale, ha sido demasiado arriesgado eso Igual demasiado agresivo, gente Ha sido demasiado agresivo Lo he dicho, podría haber salido tanto bien como muy mal Que era lo más obvio Es lo peor, que si muero ahí Y por eso le he dicho, digo Lo siento, digo es que no podía plantar, ¿sabes? No podía plantar porque son 7 segundos y medio Que estoy totalmente quieto En una pared que está totalmente rota, ¿sabes? Igual baneable, es un poco... Vale, vamos a hacer una cosita A ver si podemos hacer un roseo Lo he dicho, es que este mapa me mola mucho atacarlo Pero siempre y cuando no sean demasiado cerdos Con trampas y tal, ¿sabes? ¿Y los lapsas? Yeah Por favor, que no sean de qué... Que no sean suscriptores, que se ven mucho en mi vídeo Vale, ya que mucho No, es muy complicado, gente Era muy complicado cargarme ese de ahí He ido de frente Y lo que he dado fíjate a un cuarto de vida La única posibilidad que tenía yo de ahí Era cargarme el... El escudo Con esa granada Y encima se me ha vuelto para atrás Y digo, yo no puedo volver para atrás Y a tope, ¿sabes? Y lo peor, que era O me quedaba ahí a campear O pusiaba algo ¿Por qué? Porque en cyber podría haber gente Sí, es muy alto Es una vez Es joder, Melo Que si no ponen trapa no es divertido Ya, a ver, normal Ellos también tienen que hacer sus cosas Tienen que defender ¿Lo he hecho mal? Sí Pero porque lo ha hecho bien O sea, esto es así Para que uno lo haga bien Otro tiene que hacerla mal, ¿sabes? Si no, pues todo sería empate ¿Es un ping? ¿O soy un ping? Picking your Maverick Oh Nice try Now we're on stairs Ah Ah, son tres ahora Son prima de tres ahora Qué pena, tío Por favor, mátalo Vamos, mátalo A nada Así que el Maverick no lo ha dado, tío Con que lo hubiera dado Un tiro y se iba al suelo Esa es Ah, la dronera Dronehole Maybe Vamos, Bilbo Vamos Ah Nos trae Toda la comunidad Del anillo Confía en ti, chaval Todo bolsón cerrado Está contigo Yo creo que antes Bueno, lo han podido hacer Wall-Ban Perfectamente, ¿eh? Juegan a eso, gente Juegan mucho al Wall-Ban Al quedar Paredes Sin reforzar Para Wall-Banear Con cámaras Y etc Vale Aquí lo que me va a joder bastante Es que me droneen mucho Pero ya no que me droneen mucho Sino que sean Eh Como en la partida Que hemos tenido anteriormente ¿Vale? Que sean drones escondidos Que no sepa que me están viendo ¿Sabe? Y me la lee Vale, pero bueno Dos de tres rondas en ataque Bastante Bastante bien No me gusta mucho, mucho el equipo Por el hecho de que Hemos sido demasiado Influyentes Y eso no es bueno del todo ¿Sabes? Pues eso significa Que yo puedo hacer algo Y si muero, perdemos Aquí, por ejemplo Si me hubiera cargado Al Wamai ese Hubiera sido muy diferente Y aún así lo he reventado, tío Te invito a una cosa Yo no me esperaba para nada Que me saliera de esa forma, ¿eh? Me esperaba más Que me saliera O de pie O inclinándose Pero nada De que me saliera Levantándose a por mí, tío En plan, wow Me ha sorprendido Y si, gente Somos 967 suscriptores Y si, dice Rentó mucho el sorteo De la Play 5 Sí, sí Sí que rentó, sí Yo, gente Modo empresario Me pongo en modo empresario Ya lo sabéis Ya sabéis mi historia Me fui al trabajo Y en tres meses tenía que hacer Que YouTube Me diera manteca Y así fue Aquí me hubiera molado Pillar un smoke O un tachanca Para que no te dronen Podrías elegir un vigil Para reventarlos Da igual O sea Da igual porque Yo puedo coger un vigil Pero si ellos ya saben Que estoy ahí Por el tema de que Aunque tenga abridas puestas Se ve que estoy por ahí ¿Sabes? Y se escucha A mí lo que me jode Es que estén los drones quietos Eso, se los estomparan el cielo ¿Y dónde está el licor de caramelos stonks? ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, Elric! Que estás haciendo poco Pero eso significa Que en esta Trabajas a carmejitos Vale Me va a ayudar bastante El CAIF De hecho me hubiera venido mejor Que hubiera venido aquí A ascensor Y a principal Y yo irme a A penería Porque así yo ya me quedo allí ¿Sabes? Va a poner CAIF de arriba ¿Verdad? Seguro estoy viendo Creo que sí Va a poner Creo que el CAIF ahí arriba Seguro estoy viendo Vale, somos muchos romers, gente Ah, no, perdón Somos el este y yo Nada, está ahí Corre, crack Metroncitos No, 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 no No, no, no Only two Only two Only two And I hit one Okay Habana Habana Is in lobby Main lobby Nice That's it Bana Okay Vale, tenemos uno dentro Eso para que se piensen Que he venido Vale No, 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 no Una zona abierta, cuidado Ahí está dentro ¿Qué? Una zona abierta ¿Es eso? Pensaba que lo mataba pero eso se le dispara a uno Es una zona abierta Es Cali Una zona abierta, perdón Una zona abierta Ok Mi traducción es muy buena Sorry Me ha sacado el inglés Aquí en Balejo hay mucha gente que habla muy bien en español Digo Aquí en Balejo hay mucha gente que habla muy bien Aquí en Balejo hay mucha gente que habla muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que buena Muy buena mi gente, muy buena Algunas personas también dicen Square Open Area Pero Square es otra cosa, Square es cuadrado No tiene nada que ver con Open Area Vale, aquí sí que me voy a quedar entre puntos Aquí por ejemplo no me gusta Romear gente Hay posiciones en las que no me siento cómodo Romeando Sin embargo Eh Aquí en Open Area me encanta O sea me parece tan... me gusta de vez en cuando sentirme Sentirme ahí ¿Sabes? Bien cogido por los huevos ¿Sabes? Dios O sea eso de sentirme acorralado me gusta ¿Sabes? En el juego, en la vida no En la vida no, en la vida me he pegado dos hostias con alguien y uff Me libero Me libero Jajaja Como MS Me libero Estoy a tope Dice Your pronunciation is so perfect is a gringo Let's go Es que tal acorralado de una mujer mejor de 10 compañero Es broma No, te digo en serio Me gusta sentirme presionado en el juego Se me da guay ¿Sabes? Me gustan esas situaciones así ¿Sabes? Me lo me vas a hacer quitando coño Que me gusta sentirme ahí Apretado ¿Sabes? No Ah ok, sorry Ya, sorry Es que de primeras lo entiendo Pero, o sea, de primeras lo escucho pero no lo entiendo Le contesto como si lo hubiera entendido pero no Lo he hecho, vale, sí Que me ha dicho calabra arriba para hacer impact trick Eh, ¿qué hay cerrado? Faltería este por cerrar Ah, pero este es muy importante, gente Hostia, ha fallado guantazo de regalo, tú Le gusta sentirse en peligro constante, como en Latinoamérica Ah, faltaría que un reforcillo, pero bueno No sé qué hacer con el escudo, gente Puta madre, wey Este me ha pegado, tú Me ha hecho wallbang, eh Me ha hecho wallbang, eh Es que si lo pongo en medio, tiene yo la ventaja de poder estar ahí, ¿sabes? Uh Me ha pegado un wallbang y eso yo Gracias, padre Vale, chaval No sé, estáiri bien El siguiente me atravesa, eh Que bien, hombre Venga, al final mi equipo Vale, uno principal No estoy en el nube de la nube Cuidado cuando estás seguro Para Kali Estás bien La última fue en Repair Creo que He matado a un Repair No estoy seguro Creo que el otro es otro Muy instructiva Muy instructiva Y así os ha servido a vosotros para saber algo más de mi Me gusta sentirme presionado ahí a tope Busco las kills La verdad es que no, han llegado solas a mi Tampoco eso no, he tenido que ir por ellas Bueno, pero bueno Ah, me ha rompido este puto Que susto, loco GG, chicos Nosotros somos los Elos Steelers ahora Grande Bilbo Ahora regresa a la comarca Cuidarte las ovejas, chaval Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver